Y bueno, vamos a cambiar un poquito de información. Mire, le platicamos que las opiniones están divididas sobre el tema de la ciclovía de la avenida Guadalupe. Una parte dice estar en contra y otra agradece que la hayan construido. Vamos a ver un poco más. Automovilistas y vecinos de la zona de avenida Guadalupe piden el retiro de la ciclovía por problemas de tráfico vehicular. Señalan que a las horas pico colapsa la vialidad. Quitan mucho espacio y hay mucho tráfico. Yo creo que no la plantearon como debieron. ¿No estás de acuerdo de que estén o que las quiten? La verdad es que las quiten. Es que sí, la verdad, sí complica mucho el tráfico y sobre todo en este de Guadalupe. Está muy, muy congestionado todo el día. Los ciclistas tienen otra opinión. Pues que está mal porque hay gente que sí la ocupa para ir a sus trabajos o escuelas. Como no, pues sí, ya ve la economía cómo está. Entonces, pues no uso mucho el camión porque me genera mucho gasto. Oye, ¿y tú transitas más tranquilo por la ciclovía? Sí, porque los camiones y carros pasan a veces pegaditos donde no hay ciclovía. Sin embargo, autoridades municipales señalan que retirarla ocasionaría más problemas en el entorno. Que no había forma porque por un lado estaba, número uno, el meternos a los camellones teníamos que derribar árboles. Número dos, el meternos a la zona de las banquetas teníamos que meter todo el cable que hay, reducir la parte peatonal y esto iba a afectar muchísimo. Por el momento se analiza la posibilidad de abrir al menos una calle paralela a Avenida Guadalupe para desahogar el tránsito de la zona. Con imágenes de Ulises Carranza, Cecilia Eserna, Fuerza Informativa Azteca.